En el año 2009 comentamos algunas de estas cosas, en esta época, en este momento, comentamos algunas cosas relacionadas con las primeras prevenciones, es una cosa de mucha importancia, en la edad menina, en la paciente no tiene nada, es decir, en prevención primaria, tema de mucha residencia, y fue el tema que discutimos en este cuore, en 2009. Bueno, entonces estamos hablando de 2018 y me gustaría recorrer con ustedes qué ha pasado a lo largo de estos nueve años. En aquel momento comenté esto, un meta-análisis de 90.000 pacientes en prevención primaria de espirina versus clasica. El resultado del estudio se puede graficar de esta forma, supóngase que ustedes tienen dos niveles de riesgo, bajo y alto, referente al riesgo borrágico, y dos niveles de riesgo isquémico, o de eventos vasculares, alto y bajo, por lo tanto hay cuatro posibles combinaciones. Los ensayos clínicos se ubicaban acá, bajo riesgo isquémico y bajo riesgo borrágico. Demostraban un beneficio, fíjense, porque desde esta posición del paseo bajaban hasta acá, pero al mismo tiempo que bajaba el riesgo isquémico había un poco de más hemorragias. Por lo tanto, en aquel momento los autores decían, ojo, estamos en el rinete. ¿Cuál fue la interpretación que hizo todo el mundo? Yo me voy a trasladar a este punto, voy a inferir que si selecciono pacientes de alto riesgo isquémico, con bajo riesgo hemorragico, voy a tener un beneficio. Esto es una inferencia. Voy entonces a seleccionar individuos con esta condición. Pero si uno leía en detalle un poquito más el meta-analisis, se encontraba con lo siguiente. Si estos son los factores de riesgo que había, que ustedes conocen, son los clásicos de eventos vasculares, que se asocian con más eventos vasculares o con eventos isquémicos, eso es lo típico, la edad, la diabetes, el fumar, la presión, el colesterol, todos estos, están asociados con tener un evento vascular. O sea, los otros decían, ojo, se asocian también con la hemorragia. Cuando un paciente tiene más años, no solo tiene más probabilidad de tener un evento isquémico o un evento isquémico a nivel cardíaco, sino que tiene más hemorragia, tanto gastrointestinal como cerebral. Si es diabético, tiene más riesgo de tener hemorragia. Si es fumador, más riesgo. Si la persona tiene más riesgo, lo mismo que vale para el riesgo isquémico, vale para el riesgo hemorragico en prevención primaria, decían los autores. En realidad, si vamos al mismo gráfico, decían, usted no se está trasladando acá, cuando selecciona alto riesgo isquémico, se está trasladando acá, perdón, alto riesgo isquémico y alto riesgo hemorragico, por lo tanto la ecuación va a ser la misma, decían ellos. Pero, estos estudios aquí se hicieron sin estatinas, cuando le demos estatinas va a bajar el riesgo isquémico y si le agrega esparina, voy a tener menos efecto clínico, como indica la pendiente de esta curva, con más riesgo hemorragico. Eso fue lo que dijeron en aquella época. Y eso fue lo que yo comenté en aquella época. Dicen, hay dudas acá con esta historia. Mucha importancia epidemiológica tiene esto. ¿Qué pasaba por aquella época? Que se contraponía el resultado de este análisis, en este metanálisis, que decían los autores de la aspirina. Ojo, tiene ciertas dudas con respecto a su valor en cuanto a la prevención de 20 euros, con esto que está a la derecha, que es el marketing. Bueno, se acuerdan ustedes de la propaganda, tome aspirina, previene uno de cada tres infartos. Muy bien. ¿Qué pasó a mitad del camino entre el 2009 y el cuero de 2018? Apareció un metanálisis de 118.000 pacientes que decían lo mismo, hay menos eventos vasculares con la aspirina en prevención primaria, pero hay más eventos hemorrágicos. Muy bien. Y lo mismo, los mismos estudios dijeron, ojo, lo que aumenta el riesgo isquémico, aumenta el riesgo hemorrágico, por lo tanto, la ecuación con la aspirina en prevención primaria a largo plazo es de los dos años. También decían lo mismo que lo otro. En realidad, tenían que decir lo mismo porque la información estaba allí. Muy bien. ¿Qué pasó en esa misma época? Aparecieron una serie de editoriales y comentarios referentes a cuando usaba aspirina, donde decían que usted tiene que individualizar el tratamiento. Si usted busca pacientes con alto riesgo y que es un riesgo hemorrágico, le va a ir bien. Muy bien. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Aparecieron dos estudios. 15.000 pacientes diabéticos tienen enfermedad vascular. ¿Le tienen que dar aspirina? ¿Qué dicen los autores? Estos pacientes que tienen una edad, un previo seguimiento de 7 años, son diabéticos, no tienen enfermedad vascular, ¿verdad? Previenen los eventos cardiovasculares, el tratamiento de una aspirina, pero aumentan las causas hemorrágicas. Aumentan las hemorrágicas. Por lo tanto, ojo, podríamos cerrar en diabéticos, en prevención primaria. Y un segundo estudio de 20.000 pacientes casi, que dice, cuando usted le da aspirina a un paciente añoso, tratando de evitar los eventos vascular del paciente añoso, puede, no tiene ningún beneficio sobre la tasa de eventos y va a tener más hemorragias. No cierran. Dos estudios de casi 40.000 pacientes no pudieron cerrar esta historia. Muy bien. Y este es el resultado de todo el metaanálisis del 2019, perdón, del 2009 que comentamos. Esta es la tasa de eventos en la población, fíjense, muy bajo riesgo, por año. Los diabéticos tenían más riesgo y sin embargo no cerraron porque tienen más hemorragias. Y los añosos tenían también más riesgo que en los primeros estudios, pero fíjense que en todos hay una disminución de los eventos vasculares relativos del 11%, con un aumento de la hemorragia de entre el 40 y el 30%. La relación riesgo-edificio no parece cerrar. Muy bien. Cuando uno analiza un poquito más en detalle, este es el estudio de los diabéticos. En los diabéticos, ellos calcularon tres niveles de riesgo, riesgo calculado, menos del 5, del 5 a 10 y más del 10. Y vieron cuántos eventos vasculares había. Acá había estos eventos vasculares y a medida que aumentaba el riesgo calculado había más eventos vasculares. Correcto. Pero lo más extraordinario es que también había más hemorragia. Lo que vale para el evento vascular vale para la hemorragia. Muy importante. Y este es lo mismo, pero en pacientes añosos, entre 67 y 73 años, más de 74. En estos, a medida que aumenta la edad, hay más eventos vasculares, pero también hay más hemorragia. Y acá la cosa es peor todavía, por lo tanto la hemorragia aumenta el momento permanente. Por lo tanto, podríamos concluir en esto. Bueno, miren, en esta ecuación, estos eran los primeros estudios y estos fueron los últimos estudios de este año. Terminaron este año. La ecuación parece no cerrar. Ni en añosos, ni aún en diabéticos sin enfermedad vascular previa. Muy bien. ¿Y dónde se encuentra la prevención secundaria? No. La prevención secundaria es otra cosa. Porque si bien tiene un alto riesgo, porque el riesgo isquémico es mucho más que el riesgo hemorragico. Por lo tanto, en prevención secundaria la aspirina funciona. Cuando un enfermo tuvo un evento vascular, es tanto el riesgo que tiene de tener un nuevo segundo evento que es no comparable con el clima de la hemorragia. Muy bien. Y referente a lo que decía el doctor Navarro Estrada, ¿qué pasa en prevención secundaria con respecto a la doble antegregación? No parece en este momento cerrar. Superado el síndrome isquémico agudo, si ustedes quieren 12 meses, cuando ustedes le dan tratamiento intenso con doble antegregación de prevención secundaria, el enfermo crónico, a pesar de todos los millones de dólares que se invirtieron ahí, no parece ser claro. En conclusión, en prevención primaria me parece que la cosa va para no tratar con la aspirina en forma prolongada. En prevención secundaria, solo con la aspirina y no con doble antegregación. En prevención primaria, entonces, la relación atreve con beneficio de la aspirina no es favorable en ningún nivel de riesgo. Claro, esta también es una inferencia de parte mía. Esperemos que resulte cierta. Muchas gracias.